Ya no sé cuántas noches me he engañado Cuántos trenes han pasado, cuántas letras te escribí Ya no sé qué pecado he cometido Porque de esto has me olvidado cuando me acuerdo de ti Mira que he cansado de espirarte Que miro para otra parte si me vienes a buscar Cuéntame cómo en solo los segundos Llegas a lo más profundo y me desalmas sin piedad Me derrumbo ante tus ojos y no puedo conterme Avísame y te juro que me rindo Si otra vez vas a querer Si vas a querer Sin ti no tengo nada Solo fotos de aquella escapada De risas en la madrugada Donde todo era perfecto Y era eterno el amor que me juraba Sin ti no tengo nada Y perdona si no encuentro las palabras Que describan la nostalgia y la tortura Que es tenerte como amiga no me olvido De aquellas noches de invierno Donde eres solo el perdón Mi amor eterno Y era por fuego y... ¡Hielo!